Otro caso de violencia policial en Chaco. Una charla está ahí de un control y de repente el policía que le dice a esa persona anda tranquilo. ¿Estás cargando? ¡Fuera! Le grita además el policía. Tremendo documento con personal de la comisaría séptima involucrado en este caso. Un disparo por la espalda. En principio no tenemos entendido que lo hayan herido a este joven pero la gravedad del sodio lo hace para ajustarlo. Ahora, ¿no dispara para arriba? No, no. Apunta. Apunta. Y aparte le grita, escuchá, se escucha, cuira le grita, no como... Claro, por eso digo, como para ajustarlo. Como tratando como si fuera un animal. Para apedrentarlo. Con desprecio. Pero dispara hacia el lugar donde está porque vos decís dispara para arriba que tampoco debería. Pero mirá. ¡Fuera! ¡Fuera! Tremendo. Tremendo. Muy bien, ¿eh? Los efectivos. Pasa a la Argentina, ¿no? ¿Vinieron? Dios mío. En principio, y esto es lo insólito, no hay detenciones, ni por este caso, ni por el escándalo con los abusos, las torturas y los apremios ilegales que sufrieron integrantes de la comunidad quo. y esto es lo insólito. Es8іл. CC por Antarctica Films Argentina